Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el tema de la fotografía panorámica Hoy vamos a tratar de explicar lo que se conoce como punto nodal o punto de pupila, o como centro de objetivo o lo que sería más correcto, el punto de no paralaje Si atendemos a un objetivo, vemos que está compuesto por varias lentes cada uno de estos elementos es una lente que forman a su vez grupos de lentes están agrupados, entonces aquí cuando viene un rayo de luz según la curvatura de las lentes va cogiendo unas diferentes inclinaciones hasta que todos los rayos pasan por un punto determinado del objetivo y entonces a partir de aquí ya se vuelven a ampliar y van a parar a lo que sería el sensor de nuestra fotografía o sea, básicamente vendría un rayo de luz aquí con diferentes variaciones llegaría al centro del objetivo, continuaría por aquí entonces se abriría y iría a parar al sensor y entonces tendremos en el sensor la imagen totalmente invertida como aquí sería muy difícil explicar esto vamos a valernos de otro pequeño programa y vamos a intentar explicar lo que sería el punto nodal básicamente aquí el punto nodal sería aquí el punto en que todas las líneas que van a parar al objetivo todos los rayos de luz se van a concentrar en ese punto y van a ir a parar a lo que sería el sensor esto no es exactamente así pero bueno, para que entendáis o para entendernos mejor lo hacemos simplificando de esta manera esto sería lo que llamaríamos el punto nodal el centro objetivo el centro óptico el punto de pupila o el punto de no paralaje con todas estas denominaciones lo podéis encontrar en inglés es nodal point punto nodal pero en castellano parece ser que punto nodal no es exactamente la denominación buena bueno, entonces veríamos que pasa cuando nosotros fotografiamos con una cámara tenemos aquí una cámara de manera esquemática marcamos lo que es el punto nodal y dos puntos o dos objetos que estarían situados en línea entonces aquí trazamos el rayo de luz veríamos que el de este objeto viene aquí y nos para en este punto del sensor y este de aquí pues también vendría pasaría por el punto nodal y nos coincidiría en el mismo punto del sensor esto parece claro porque uno está delante y otro está detrás están alineados y entonces los veremos en el sensor en el mismo punto ahora ¿qué pasa cuando nosotros giramos la cámara para tomar una panorámica? movemos la cámara la giramos giramos sobre nuestros talones y ya vemos que el punto nodal se desplaza entonces aquí ¿qué ocurriría? entonces aquí vendría el rayo de luz este se situaría aquí y este que está más lejos pasando por aquí se nos situaría fijaros que entonces en este caso ya no se corresponden los dos puntos o los dos objetos estos sino que queda uno bastante situado al revés del otro entonces vamos a ver qué ocurre cuando giramos la cámara sobre el punto nodal tenemos la primera cámara situada aquí y como veis la giramos sobre el punto nodal el primer objeto nos viene aquí y el segundo objeto también pasa por el punto nodal y nos viene a parar exactamente al mismo punto tal como nos hacía con la primera cámara la primera posición de la cámara entonces ¿esto qué nos indica? esto nos indica que para tomar un panorama y no tener problemas de paralaje que es lo que nos ocurría con la segunda cámara tenemos que girar la cámara en todas direcciones y darle todos los movimientos girando o pivotando sobre el punto nodal o cualquiera de las acepciones que hemos dado anteriormente pero es muy importante guardar este punto ¿cómo se ve esto? en la cámara pues bien tenemos aquí esta cámara y aquí hago una fotografía como veis de una habitación está tomada en este caso con un objetivo con un ojo de pez y hacemos coincidir dos elementos podemos coincidir un elemento cercano con un elemento lejano como veis esto en el centro de esta bola estamos o tenemos situada la varilla de esta cámara vale aquí tenemos una fotografía de de cómo hemos montado nuestra cámara en un punto cualquiera y ya vemos que estos puntos el centro de la bola se corresponde con el centro de de esta varilla lo tenemos así alineado entonces movemos la cámara hacia un lado y como veis se nos ha desplazado esta línea vertical de aquí ya no está alineada con esta ahora vamos a desplazarlo en sentido contrario lo he desplazado hacia la derecha y como veis esto se me ha desplazado hacia la izquierda o si queréis el punto más cercano se ha desplazado hacia la derecha pero hay un desplazamiento en base a la a la primera fotografía que había tomado en esto lo hago girar con una rótula panorámica pero situado fuera del punto nodal volveríamos al principio haríamos la modificación correspondiente y como vemos aquí moviendo hacia un lado o hacia el otro aquí he movido hacia la izquierda he movido hacia la derecha y estos puntos continúan perfectamente alineados entonces aquí nos indicaría que estoy girando sobre el punto nodal es muy importante esto para evitar problemas de paralaje es decir unas líneas rectas que de golpe y por rato pues quedan cortadas y una queda más arriba que otra o una queda desplazada con respecto a la otra pues bueno ahora que ya hemos visto lo que es el error de paralaje y como funcionan las lentes que pasa con la luz y que es lo que ocurre ya que hemos hablado tanto de paralaje paso a mostraros un ejemplo muy claro de lo que es un error de paralaje aquí tenemos una fotografía en realidad es una panorámica esférica de 360 grados por 180 y para ver lo que sería el paralaje o el error de paralaje podemos fijarnos aquí en este punto como veis aquí ha habido un pequeño movimiento de cámara o de trípode o algo ha ocurrido que las dos fotos no han coincidido en esto además podemos ver aquí también que hay algún error y esto es lo que tenemos que intentar evitar a toda costa en las fotografías en nuestras panorámicas porque si bien esto se puede arreglar evidentemente pues puede tomar bastante tiempo arreglar si hay varios errores de de este tipo si vemos que es algún error pequeño que se puede arreglar lo arreglamos y si no no nos quedará más remedio que o presentar un buñuelo de fotografía como es esta o bien irnos a de nuevo al sitio y realizar de nuevo la panorámica con todos los cuidados bueno pues espero que os haya sido útil que os hayáis entendido sobre todo lo que es el paralaje y la importancia de mover sobre este punto el objetivo para poder tomar buenas panorámicas y sin más me despido sobre todo dándoos las gracias porque si vosotros no vierais estos tutoriales este trabajo no tendría ningún sentido muchas gracias y hasta pronto gracias Gracias por ver el video.